A algunas farmacias las cogió por sorpresa el anuncio del Ministerio de Salud sobre evaluar la posibilidad del uso obligatorio de tapabocas en espacios abiertos y cerrados con aglomeración, pues después del levantamiento de esta medida se disminuyó de forma considerable la compra de este elemento. Por eso, las farmacias redujeron el inventario y ahora se preparan para un incremento en las ventas. Si antes pedíamos alrededor de 10 cajas, ahora vamos a pedir alrededor de unas 50 cajas para poder vender menudeado y por caja. Los farmacéuticos esperan que la venta de tapabocas aumente en un 60 o 70% y que este elemento pueda llegar a costar de nuevo hasta mil pesos. En algunas droguerías la venta de tapabocas se disparó después del anuncio hecho por el Ministerio de Salud. Sí he vendido más. Yo pedí como cuatro cajas hoy y ya he vendido como tres cajas del día de ayer a hoy y es lo que tengo como otras tres también. ¿Cajas de cuánto? Por 50 unidades. Desde ya los ciudadanos le madrugaron a la compra del tapabocas. En este momento lo voy a ir a comprar, sí. ¿Por qué ya y no después? Porque ya veo que la situación está muy grave y me gusta ser preventivo. Juiciosa comprando el tapabocas, comprando los tapabocas porque mucha gente va a empezar a comprar tapabocas y se van a empezar a agotar. Por el momento el tapabocas continúa siendo obligatorio en el transporte público, los servicios médicos y los hogares geriátricos.